La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana fue instalada este lunes en la Unidad Administrativa Municipal. La presidente del órgano, Elodia Gutiérrez Estrada, recordó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó un aumento de 8.9 a 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la línea de pobreza por la crisis de COVID-19. Algunos indicadores son el rezago en la educación, la salud, la alimentación y los servicios de vivienda, la falta de ingresos económicos, ya sea formal o informal. La comisión es servir, es proteger a través de los programas sociales para beneficiar a los potosinos y a las potosinas más necesitadas en nuestro municipio. Afirmó que la comisión tiene por responsabilidad observar reformas, adiciones y derogaciones, también fomentar la relación con dependencias, vigilar que se cumpla la normatividad y el buen funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Social. Como responsabilidad de esta comisión en pleno, nuestro deber es poder vigilar que los niveles de pobreza extrema en el municipio de San Luis Potosí se reduzcan, con la colaboración de las direcciones que tengan a su cargo la atención de los grupos vulnerables. Enseguida, el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, solicitó respaldo para que se gobierne con perspectiva. Este ayuntamiento ha tenido algunos episodios tristes en materia de violación de derechos humanos, de violencia de género, que no los podemos permitir, que no podemos dejar que crezcan. Tenemos que contribuir a salir de la alerta de género que hoy estamos y esta comisión se vuelve fundamental para salir adelante. Sobre seguridad pública, pronunció que si bien es una de las áreas con más recomendaciones y vulnerable a violaciones de derechos humanos, dijo haber dado la instrucción de informar a la comisión de manera continua. Que tenga el mayor número de datos, de informes, de seguimiento sobre las acciones de fuerzas municipales y policía de vialidad. El edil destacó la propuesta de creación de una dependencia enfocada al bienestar para alinear la política municipal con la federal. En suma, queremos un ayuntamiento comprometido con los derechos humanos, con la participación ciudadana, con la protección de los grupos vulnerables, con la sinergia que podemos generar entre todas las instancias del gobierno municipal. Con imagen Isidro Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.